Queridos hermanos y hermanas, hemos iniciado ya el mes de octubre, que es el mes de las misiones, tiempo providencial para renovar el compromiso misionero de cada uno de nosotros y de toda nuestra iglesia, para reavivar nuestra fe y testimoniarla con valentía allí donde el Señor nos ha puesto. También es el mes de Rosario, el día miércoles 7 celebramos la fiesta de la Virgen María Reina de Rosario, oportunidad para dirigirnos a María con la hermosa oración del Santo Rosario, que además de expresarle nuestro cariño, nos ayuda a meditar los misterios centrales de la vida de Jesús. También durante esta semana nos reunimos en Valle Grande, un buen grupo de sacerdotes diosesanos, para una convivencia retiro, tiempo de fraternidad, de comunión profunda y de reflexión sobre la vida y el ministerio sacerdotal, a la luz de la exhortación apostólica, el rostro de la misericordia. Les pido que nos acompañen con su oración. Otro hecho eclesial de importancia trascendental es el sínodo extraordinario sobre la familia, que inicia esta mañana en Roma y se prolongará hasta el 25 de este mes. Obispos delegados de todos los países, de Bolivia hay dos obispos, entre ellos nuestro querido obispo auxiliar, Monseñor Braulio. Todos ellos, junto al Papa Francisco, iluminados por la palabra de Dios, reflexionarán sobre los muchos problemas que afectan a la familia hoy. Nos unimos en oración para que el Espíritu Santo les ilumine y puedan dar frutos abundantes, los frutos esperados en bien de esta institución fundamento de la Iglesia y de la sociedad. Y justamente el Evangelio de este domingo nos habla de Jesús que habla del divorcio, un problema ya presente en su tiempo y que hoy ha tomado unas dimensiones insospechables que afectan gravemente a un gran número de familias. Algunos fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, preguntando si está permitido el divorcio. ¿Es lícito al varón divorciarse de la mujer? Jesús responde preguntando a su vez, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Obligando de esta manera a esos estritos observantes de la ley a darse ellos, ellos mismos la respuesta. Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Ante esta respuesta Jesús se apresura a aclarar que Moisés tuvo que permitir el divorcio a causa de la terquedad del pueblo elegido, pero que la voluntad de Dios en los inicios de la creación era otra y que se contraponía al divorcio permitido por la ley. Desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Jesús con estas palabras reafirma la prioridad de la palabra de Dios sobre la ley de Moisés. En principio Dios quiso así. Y cambia el escenario, no se queda en el ámbito legal sino que pasa religioso y pone sus interlocutores ante el plan inicial de Dios acerca del matrimonio conforme al relato del Génesis que hemos escuchado en la primera lectura. Y la finalidad de esa narración no pretende ser científica ni filosófica. Ese relato del Génesis simplemente quiere transmitir un mensaje de fe respecto a los orígenes del ser humano, varón y mujer. La escena se presenta como un gran mural con el lenguaje figurativo y por imágenes propio de los pueblos semitas. Dios como un alfarero toma la tierra, modela al varón, lo hace partícipes de su propio espíritu de vida insuflando en sus narices. Lo que marca su identidad y su grandeza en relación a los demás seres creados es compartir la vida de Dios. Pero no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. El proyecto originario de Dios ha creado al ser humano para la relación y para la comunión. No es bueno que el hombre esté solo. Propiamente dicho, el varón no estaba solo. Estaba Dios, estaban los animales y ha creado. Está Dios con quien puede comunicarse, pero no está en el mismo plano. Para dialogar con el creador, la mirada del varón tiene que dirigirse hacia arriba, más allá del horizonte creado. De la misma manera, el varón puede relacionarse con los animales. Incluso Dios le ha dado la facultad de ponerles el nombre, signo de su superioridad sobre los animales. Pero tampoco los animales están a nivel de Adán. Para comunicarse debe dirigir su mirada hacia abajo. Por eso que la Biblia dice, entre ellos no encontró la ayuda adecuada. El hombre necesita una ayuda a medida para la que pueda comunicarse y establecer relaciones desde una igual dignidad. Y Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo y formó una mujer. El acto creador está envuelto en el misterio de Dios. El varón no puede ser testigo de la creación para que no pueda presumir de ninguna superioridad sobre la mujer, ya que ambos están hecho también de la misma materia. Costilla, la carne, esas imágenes que utiliza la Biblia. Y Dios presenta a la mujer al varón. Y aquí escuchamos el estupor y la sorpresa de Adán. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora el varón puede mirar a la mujer en los ojos, de igual a igual, a la misma altura, y puede establecer una relación, por lo tanto, de par a par. Se llamará mujer porque ha sido sacada del varón. Adán no le está dando propiamente un nombre. Solo pone al femenino su propio nombre. Disculpen, pero si lo digo en hebraico, ish, que significa varón, y Adán dice será una isha. Podríamos decir hembra de hombre, pero no está dando propiamente el nombre a la mujer. Con todas estas particularidades, la Biblia nos está diciendo que la diversidad entre varón y mujer no es un signo de superioridad, sino de complementariedad. Ambos gozan de igual grandeza, dignidad y derechos, y están hechos el uno por el otro para la realización y enriquecimiento recíproco. Por eso Jesús dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Esta afirmación es un principio y una verdad que se refiere a todas las parejas y no solo a la primera pareja. El varón y la mujer están llamados a establecer entre ellos una relación de amor que jamás se deberá romper y que abarca todos los aspectos de la persona. Los dos juntos se separan de su casa paterna para ayudar a Dios en la tarea de la creación. Serán una sola carne. Esta frase pronunciada por Jesús eleva la relación matrimonial a un alto grado en el orden de la creación, llamados a transmitir la vida y a ser una sola carne en sus hijos. Y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Con estas palabras Jesús reafirma claramente entonces el plan inicial de Dios, el de la creación. El matrimonio es asumido como signo de alianza inquebrantable de Dios con su pueblo. Su amor es indefectible y ni siquiera nuestras debilidades pueden romper la alianza. Por lo tanto, la finalidad para toda la vida es parte intrínseca del matrimonio. Y por eso que el divorcio no está aceptado en el plano originario de Dios, que nadie ni la iglesia puede modificar. Esta propuesta nos parece muy ardua, pero Jesús con la instauración del reino de Dios en nuestra vida y en nuestra historia nos ha liberado de la dureza del corazón y ha hecho posible que podamos cumplirla. Jesús todavía va más allá. Eleva el amor de los esposos en el matrimonio, no sólo como signo del amor de Dios para con la humanidad, sino como expresión de su mismo amor para con la iglesia. Y sabemos que el amor de Jesús ha sido hasta el extremo entregando su vida en la cruz. Siguiendo a Jesús, la iglesia considera por tanto el matrimonio como sacramento, como íntima comunidad de vida y de amor coniugal en la que los esposos se santifican en el matrimonio, se hacen santos viviendo el amor fiel y abierto a la vida y formando la familia base firme y segura de la comunidad eclesial y de la sociedad. Esta visión del matrimonio propuesta por Dios y repropuesta por Cristo ha encontrado a lo largo de la historia resistencias y ataques. Se han implementado leyes que facilitan el divorcio con graves prejuicios a la pareja, la familia y en especial a los hijos, que son las primeras víctimas de los divorcios. De la misma manera, la sociedad bajo el pretexto de la modernidad impulsa por vías equivocadas las modificaciones de los robes tradicionales de varón y mujer. Es lo que impulsa la ideología de género según la cual cada persona puede escoger su orientación sexual sin tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana. Y el matrimonio está particularmente amenazado también en su propia naturaleza y en sus mismos fundamentos antropológicos. Hay presiones para promulgar leyes que equiparan el matrimonio con uniones de personas del mismo sexo y riendo gravemente la identidad y dignidad del matrimonio y el respeto al derecho de la vida. Ante este escenario, estamos ante el gran desafío de defender al matrimonio conforme a los fundamentos de la naturaleza humana y conforme a la ley de Dios que hemos escuchado. Por eso comprometámonos en defender al matrimonio porque defendiendo el matrimonio salvaguardamos a la familia y a la misma sociedad. Amén.